Hola, me llamo Paquete y soy especialista en penaltis. En fallar penaltis. El soto alto va el penúltimo en la liga. En cuanto el equipo baje, debemos destinar los recursos a actividades más provechosas. ¿Como qué? Como un coro. ¡Un coro! Os presento a Elena. Sé que acabo de llegar, pero quiero que hagamos un pacto. Nuestro equipo está en peligro. Tenemos que descubrir por qué los árbitros se quedan dormidos. ¿Pero eso no es el asunto de la policía? Jerónimo Llorente. A los mayores os dan igual las cosas de los niños. Ven, te quiero enseñar una cosa. Cita en la casa del diablo a medianoche. ¿Tienes una cita? Lo he oído todo. Es verdad que tiraste el pueblo si el equipo desaparece. ¿Cómo lo sabes? O descubrimos este misterio o adiós al equipo. Y si perdemos el equipo, perdemos más cosas. ¡Ahora! ¿Dónde merendaremos hoy? ¡En el infierno! ¡Sí! A partir de este momento somos los futbolísimos. ¿Quién no ha hecho travesuras? Podría haber sido peor.